Lenin Grefa, director distrital de educación, rindió una declaración a este medio de comunicación al respecto sobre el dinero entregado a ocho docentes jubilados que en el 2015 y 2016 dejaron sus funciones en el magisterio. Estos docentes, que por años brindaron todo de sí para que muchos llegaran a ser profesionales de hoy, reciben sus intensivos. Estimados amigos, tengo el grato honor de dar a conocer a la ciudadanía dentro de las múltiples necesidades que han estado obviamente partiendo de su pleno derecho a la jubilación, algunos maestros que todavía no recibían su incentivo económico por parte del patrón, en este caso el Ministerio de Educación y de acuerdo a los compromisos que adquirió el señor Presidente de la República, al señor Ministro, a nosotros como autoridades acá en el territorio, hemos recibido ya desde el día de ayer una disposición que viene ya el recurso para poder cancelar a algunos compañeros docentes que cesaron sus funciones bajo la modalidad de jubilación programada. Dentro de ellos se encuentran ya ocho ciudadanos que serán beneficiados a este incentivo económico. Docentes de años que trabajaron acá y muy conocidos en nuestro medio y que en muchos de los casos están con ya situaciones por la enfermedad, que atañan la edad, todas esas cuestiones. Y nosotros como directivos de acá del Ministerio de Educación hemos estado pendientes de ellos. Por ejemplo, me cabe el término de dar el nombre de un ciudadano muy conocido acá que ha hecho historia, igual acá en nuestra provincia, un profesor muy reconocido como es el señor Montoya Zúñiga Miguel Washington, por ejemplo, que es una de las personas que también va a ser beneficiada de este pago jubilar que estaba pendiente del año 2000. Él salió en el año 2016. De acuerdo a la distribución que ha hecho el Ministerio, obviamente nosotros recibimos ya la disposición para poder cancelar. Esta situación ha sido una preocupación que nosotros como administradores, como ente regulador acá en el territorio, tanto la coordinación zonal como el distrito educativo, hemos estado pendientes de esta situación. Apenas que hemos recibido esta disposición, acá también hemos ya hecho nuestra parte de dar el conocimiento a los ciudadanos para que vengan a hacer ya los últimos toques que serían en la parte de la transferencia económica interbancaria. En todo caso, vamos a estar pendientes para poder desarrollar el otro incentivo para el resto que queda todavía en un gran número acá en nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.